Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Acerca de este producto. Calidad de sonido IFI. La unidad de controlador de altavoces de hierro en movimiento de frecuencia completa hace que el sonido estéreo de alta fidelidad y el diseño en el oído le proporciona un ambiente bien cerrado e inmerso. Resistencia al agua IPX5. El nano revestimiento puede proteger el sudor. Es perfecto para correr correr. Gimnasio, viajar, etc. Auriculares inalámbricos verdaderos. Utilizando el último Bluetooth 5.0, se mantendrá conectado de forma estable en un rango de 20 metros, sin obstáculos. Botón táctil avanzado. Los botones táctiles pueden controlar fácilmente la música y llamadas de teléfono. El micrófono integrado de alta calidad también te permite hacer una llamada de teléfono sin sacar el teléfono del bolsillo. Diseño fresco y ligero. Los auriculares inalámbricos pueden durar más de 3 a 4 horas de reproducción de música con una sola carga. Estos auriculares musicales pueden durar hasta 12 horas la funda de carga. El peso del auricular es de 4 gramos y también la funda de carga es ligera para que puedas ponerlo en tu bolsillo. Este artículo, el link, te lo dejamos en la descripción de este video. Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web comprarmejorestop.com para que veas las últimas novedades en distintas categorías.